Bienvenidos a TechView, en este video conocerás los mejores teléfonos baratos que puedes encontrar actualmente en el mercado Si quieres disfrutar de la mejor calidad y potencia en un móvil o celular barato que funcione y rinda al máximo Tienes que checar todas y cada una de estas recomendaciones No olvides ver el video completo y obviamente reventar el botón de like en la parte de abajo Comencemos Elige uno de los mejores teléfonos baratos si tienes poco presupuesto pero no quieres renunciar a la calidad Algunos son malos y no merecen mucho la pena Pero hay un puñado de ellos que sobresalen en una o dos cosas lo que los convierten en un gran valor por derecho propio Puede que el iPhone 14 Pro y el Samsung Galaxy S22 Ultra acaparen toda la atención de los medios Por ser algunos de los mejores teléfonos del momento Pero los terminales más baratos suelen tener una mejor relación calidad-precio para la mayoría de la gente Y mientras que las empresas suelen tener solo uno o dos buques insignia A menudo lanzan una mayor selección de teléfonos asequibles Lo que significa que hay muchos modelos entre los cuales elegir Hay un montón de grandes opciones que significan que usted no tiene que gastar una fortuna Para tener un teléfono con características importantes y que probablemente necesite Si investigas bien puede que encuentres uno con características de buque insignia Como pantallas a 120Hz, cámaras excelentes y diseños modernos Pero sin el precio del buque insignia Tanto si buscas un teléfono Android hasta iPhone ya hay Pasemos a la primera opción Número 1 tenemos el Samsung Galaxy A53 Si buscas el mejor teléfono Samsung barato El Samsung Galaxy A53 es sin duda el mejor A pesar de su precio asequible Este atractivo teléfono económico cuenta con una pantalla impresionante Y unas cámaras aún más sorprendentes Créenos, durante nuestras pruebas Hemos probado que toma imágenes brillantes y vibrantes Que apenas es necesario editarlas antes de publicarlas en redes sociales Por supuesto, esa pantalla de 6.5 pulgadas es igual de elegante Gracias a la tecnología de la pantalla AMOLED de Samsung Que hace que cada contenido sea aún más audaz y colorido Gracias a su frecuencia de refresco de 120Hz La imagen se ve increíblemente nítida Desgraciadamente en nuestras pruebas Hemos probado que su rendimiento y capacidad de carga son un poco lentos Pero a menos de que necesites un buque insignia veloz Para tus necesidades móviles diarias No va a ser un gran problema Sobre todo si lo que más te importa es el contenido multimedia Que consumes y que creas Pasemos a la segunda opción que es una opción de Apple Estamos hablando del iPhone SE del 2022 El mejor iPhone barato de Apple Es lo más económico que puedes conseguir Si eres fan de iOS Con el lanzamiento del iPhone 14 Apple todavía está vendiendo algunos iPhones más antiguos y baratos Pero el iPhone SE del 2022 Sigue siendo la mejor ganga para los fanáticos de iPhone Pero que tienen un presupuesto un poco ajustado Aunque se encuentra en la parte inferior de la pila de iPhone en términos de precio Nuestras pruebas y revisión muestran que el iPhone SE del 2022 Sin duda mantiene su propio ritmo Este smartphone 5G no escatiman el rendimiento o conectividad E incluso cuenta con el mismo chipset A15 Bionic de Apple Que se encuentra en el iPhone 14 más reciente Es una auténtica actualización de su predecesor Más rápido, mejor conectado Aunque mantiene el mismo diseño viejito Pero ¿Por qué quiere reinventar la rueda? Nos encanta ese diseño clásico Y creemos que se mantiene incluso con la función de Touch ID Además tiene el mismo peso que el iPhone 13 mini Pero sin esos interesantes bordes Lo que hace que sea un placer manejarlo Pasemos a la tercera opción que tenemos en este video El Google Pixel 6 Si quieres un teléfono potente a un precio económico El Google Pixel 6 es el elegido Durante nuestras pruebas y revisiones Encontramos que este teléfono Android es muy barato Y tiene un compromiso entre el precio y rendimiento Puede que no sea el teléfono más rápido en el mercado Para eso necesitarías un buque insignia de cada empresa de teléfonos Pero viene con la última versión de Android Y ofrece un rendimiento sólido Gracias en parte al gran chipset Tensor de Google Ese mismo chip hemos descubierto una potencia Y eleva el software fotográfico del teléfono Y por lo tanto las capacidades de tomar fotografías increíbles Lo que la convierte en una excelente opción Para los consumidores con presupuesto ajustado Que toman muchas fotos y videos En nuestra experiencia Toma excelentes fotos a plena luz de día Y por la noche tiene algo interesante Aunque obviamente la fiabilidad no es la mejor Para eso tendrías que comprar un teléfono un poquito más caro El Google Pixel 6 también tiene una actualización masiva Y viene con un nuevo diseño radical Que presenta una parte trasera de vidrio de dos tonos Además de bordes más rectos y esquinas menos redondeadas Esto podría ser un cambio bienvenido Para los fans de los smartphones Pixel Que ya se estaban cansando del viejo aspecto Pasemos a la cuarta opción Es el OnePlus Nord N20 5G De vez en cuando te encuentras con un teléfono inteligente Que golpea por encima de su peso Para aquellos que buscan algo que esté por debajo de los 300 dólares Este teléfono, el OnePlus Nord N20 Es el indicado Nos pareció una recomendación fácil para los consumidores preocupados por el presupuesto Que buscan un teléfono Android sumamente barato Nuestras pruebas muestran que esta oferta del OnePlus Ofrece un rendimiento hábil Que es admirable teniendo en cuenta el precio Pero además viene con una pantalla OLED Que nos pareció brillante y con garra E incluso digna de unos teléfonos un poquito más caros de 600 dólares También mejora la legibilidad Y por si solo compensa el hecho de que el sistema de cámara No es realmente algo del otro mundo El OnePlus Nord N20 tiene un rendimiento sólido para jugar Consumir archivos multimedia Y por supuesto hacer llamadas De hecho apenas notarás que estás utilizando un teléfono de gama media Y si estás dispuesto a renunciar a las características de la cámara Te encantarán las necesidades diarias que te va a cubrir este teléfono Pasemos a la quinta opción Que es el Moto G Fast Si quieres uno de los últimos teléfonos de la serie Moto G Pero necesitas un precio aún más bajo El Moto G Fast es una opción bastante conveniente Sigue teniendo el chipset Snapdragon 665 de los demás Sus 3 GB de RAM no son nada especial Y sus 32 GB de almacenamiento básico son extremadamente bajo Aún así por su precio asequible Te llevas una pantalla de aspecto bastante moderno Con un agujero perforado en la esquina Que tiene un aspecto adecuadamente moderno Aunque la resolución sea solo HD La pantalla de 6.4 pulgadas es bastante grande Para lo que nos cuesta Más allá de eso Tienes un escáner de huellas dactilar Un conector para auriculares USB tipo C de carga Bueno pues ya conoces 5 fantásticos teléfonos baratos Que puedes encontrar actualmente en el mercado Estos son los mejores celulares de gama media Así que tómalos en cuenta Pero también queremos saber tu opinión Escríbeme en los comentarios Cuál es el que más te llamó la atención O que otro teléfono barato de gama media Nos recomendarías que no hayamos mencionado en este video Recuerda suscribirte Activar la campana de notificaciones Darle like a este video Darte una vuelta por nuestro canal Ver los tops que tenemos disponibles Y comentarnos en la parte de abajo Que otro top te gustaría ver Nos encantaría que formaras parte De esta asombrosa comunidad Que tenemos en TechView Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en los que siguen ¡Suscríbete!